Seguimos con una petición del nuevo Jordán que nos estaba pidiendo ese bonito corridazo Esto que se llama la yegua cebruna Y que le seguimos jugando a ese compadre a las patas de mi yegua Jugué toda mi fortuna Marguenle y cuéntale compadre Panchito Y esto se le dice Comar por acá corridos, para acá de caballos Arrambangase a conazo compadre Cena de viejo A las patas de mi yegua Jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente Que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas Su color Vaya cebruna Mi corta era el dordillo De la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño Ese señor si jugaba Novillos y yeguas brutas Dinero es que le llevara Los gorrales de Novillos Fue lo que pude casarle Cincuenta vacas paridas Y hay algo más que agregarle Que al final Jugué mi rancho Suma muy considerable Y el hermano de Cicocorio mi yegua iba herida, se reventaba al salir. Y el marón en la playa, van de acuerdo los vedores. Y se quedó el cordillo delante, siempre han existido errores, y no alcanzó la sebruna, se asombraron los señores. Y a vernos por menores, de lo que fuera sebruna. En los 32 carreras, derotas con ninguna, y empado con el cordillo, defendiendo mi fortuna. El novio, el novio que está de mantel largo por aquí. Y a la novia también, como no, por ahí, para ellos, en este día, muy tan importante para ellos, con Padán, que decidieron unir sus vidas, ¿verdad? Por acá le seguimos con la buena música, desde Lobatos, Bando los Magos, con Padán. Creo que sí, compadre, por acá continuamos con los seguintes que están solicitando, por acá algún tema que tengan, con mucho gusto, los complacemos. ¡Pida su canción, compadre! ¡Dicena, dicena, dicena de paritos! Y desde Lobatos, Zacatecas, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Aquí, oiga, 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 oiga! ¡Os, vea, oiga, oiga! ¡Ay, uy, señor, oiga, oiga! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, oiga, oiga, oiga! ¡Aquí, oiga, oiga, oiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!